¿Cuál es el cumpleaños yogico? Si entras a ese grupo espiritual, entras como en un aura espiritual de donde se produce una potenciación, que tiene la energía de todos los que están ahí, el aura, el darshan y toda esa espiritualidad, que te potencia. Esas son dos técnicas que nosotros proponemos, que tienen un montón de facetas, muchas cositas para ir perfeccionando. Y por ejemplo, en Sangana hay muchas formas de hacerlo, se pueden transformar, se pueden transformar, se pueden transformar, técnicas rituales. Entonces eso es lo más importante de las técnicas. Estás llevando todas las maravillas que contás a lo que uno rápidamente sabe que le falta, en donde hay un cierto equilibrio de percepción intelectual en todas. Ahora es la práctica, práctica, práctica. ¿Qué le falta? Práctica. ¿Hasta cuándo? Yo decía, Reba, ¿hasta cuándo? Hasta que dejé el cuerpo. Yo decía, pero no puede ser seis años de práctica, un curso universitario. No, ¿cuál es la gracia de practicar tanto? Que cada día la práctica mejora el efecto de lo que el mundo nos causaba el día anterior. O sea, en eso sí es muy rápido el resultado. Sí, total. Sí, sí, sí. No perciben cambios. No perciben cambios. Hay resultados. Y esta es una enseñanza para humanos, ¿sí? Nosotros explicamos, como dicen algunos bichis, dicen, hay cuatro niveles de conciencia que se estudian, ¿no? Bien sencillito. El que está tamásico o dormido, como se decía, el que está rayásico o inquieto, el que está sátrico o despierto. ¡Wow! Esos tres son humanos. Y el cuarto es el trascendido, el que está ni el uno, está más allá de las unas, más allá de todas las cualidades de este mundo. Entonces hay cuatro niveles. El dormidito, el sornoliento, el despierto y el trascendido. Los primeros tres son humanos. Nosotros entramos en esa categoría, ¿sí? El dormidito es ese que no se pregunta nada espiritual, no le interesa nada, todavía no le llegó. Todos pasamos por ahí en existencias anteriores, nosotros estuvimos ahí. Ignorancia. Ignorancia completa, es todo de avidia, desconocimiento de la naturaleza. Avidia. Avidia, sabiduría. Avidia. Sin sabiduría, exacto. Ignorancia. Y ninguna, este, sentido o sentimiento de búsqueda. Solo supervivencia mundana. Solo supervivencia mundana. Buscar los deseos de este mundo, buscar solo metas, reconocimiento, fama, dinero, solo eso. Luego está el sornoliento, que cae en la laguna mayásica. Ese entre lo que llamamos es insatisfacción fundamental. Esa es la vibración en la cual ahora está el colectivo humano. La mayor parte de la humanidad ahora está en insatisfacción fundamental. ¿Y cómo la explicamos fácil? Es ese estado donde uno, consciente o inconsciente mismo, ya sea que lo verbalice o no, pero sabés que hay algo más. Más que lo que estás viviendo, lo que te están permitiendo saber. Algo más que simplemente estudiar, insertarte en la sociedad, casarte, tener hijos. Asegurarte que tu hijo haga lo mismo, para que después se casi tenga hijos. Estamos perpetuando la especie, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hay algo más y que no te llena nada de este mundo. Entonces ella está un poquito asonoliento. Está ahí buscando. Esos son los que empiezan los caminos. Club de los insatisfechos. Bienvenido, bienvenido al club de los insatisfechos. Lo que no es malo, dice. Estas son charlas para insatisfechos. Exactamente. Es un disparador de conciencia. Totalmente. Si uno dice está mal, pero es lo que te disparó, lo que te hizo buscar. Si no, no, no salía a buscar, sino sentía esa insatisfacción y te quedabas con lo conocido. En la ignorancia, en maya, en la ilusión. El juego de las nes, dice. El juego de las nes. Nunca, nada, ni hasta la niva, como es. Nunca, nada, ni nadie va a llenar tu vida hasta que vos decidas aparecer profundamente en tu vida. Totalmente, totalmente. Entonces, después tenemos el despierto, que es un sonoliente, que buscando, buscando y se cansó. Sí, sí, sí. Todos nosotros pensamos por él también, ¿no es? De tanto buscar y probar en cosas diferentes a las de este mundo, cayó en algún camino espiritual. Y cuando hizo ese camino espiritual, que empezó a transitar el sadhana, y solo el sadhana, que es la práctica espiritual. La actividad espiritual, la actividad espiritual, sí. O sea, esos tres que vimos antes son tres tipos de sadhana. Entonces, llevan a uno, tres tipos de sadhana, sí. Entonces, el que hizo sadhana, después de un tiempo de haber hecho sadhana, pasa de somno aliento a despierto, asma sápico, ¿no? Entonces, sadhana es lo que tiene. Hay un nombre para definir lo que es shivamuta. Shivamuta. Shivamuta, un ser despierto o liberado en vida, ¿no? ¡Wow! Sí, pero acá podemos preguntar, bueno, a ver, ¿cómo se ve? Si vas a pasar por esa puerta, va a llegar un shivamuta. Yo te digo, que es un divino, un alumno que tenemos ahí, que es un buen discípulo, es un shivamuta. ¿Cómo te lo imaginas? ¿A cuántos centímetros viene el evitante? No, no, claro, no. No, no. ¿No viene iluminado? Nada. ¿Pero qué? ¿La comprensión es una práctica absoluta? Hay un saber la verdad, un ser consciente, ¿verdad? La palabra absoluta es ajimolada porque nos complica la existencia. ¿Cómo es? Porque tiene un humano que es consciente de que es un ser, así, un humano, nada más. Exacto. Que es un estado que además no es absoluto. Es un estado que mientras le dure va a estar en mokya y en eso que hablábamos antes. Mientras le dure, porque se ha perfeccionado en una técnica y mientras le dure logra tener la experiencia de que no es el rol que representa. Y de que está realmente libre, es decir, no necesita que le digan o no le digan, no necesita ser reconocido o no, irse o quedarse, si suceda algo o no suceda, es. O sea, está bien, pero sigue moviéndose, ¿dónde queda Kama? Aún tiene que hacer acciones en esta vida y actúa no por sus propios deseos sino que porque tiene que cumplir los roles, tiene que cumplir el Dharma. Pero es un humano, es un humano. Ser es divino, es divino de la experiencia humana, pero es consciente de esa. Es consciente de esa. Es divinidad que vive en la experiencia humana. Un tiempo en el planeta encarnado a uno. Total, pero muy importante no idealizar a esa persona. No idealizar a esa persona. En nuestra corriente se respetan todas las otras corrientes donde se idealiza o diviniza al maestro. Después vamos a hablar del concepto del búho, que es muy importante. Pero no se hace eso. Pero acá no, acá el humano es humano. Nosotros decimos, si se ve como humano, camina como humano, come como humano, duerme como humano, vive como humano, será porque quizás, probablemente, sea humano. Es una cosa muy difícil. Si no, ya no estaría encarnado en este momento. Exacto. Entonces, es. Es un hombre que se venía como estos avatares. Con un sin karma, con la conciencia de elevarte a vos del karma. Claro. Estos avatares vienen así, realmente. Exactamente. Es Jesús, un cudo, un cudo, un cudo, un cudo, un cudo, un cudo. Y va, va, juegan ese juego a cada uno, pero ya no lo tienen. Exacto. Están en espejos, como lo llamarían, elevadísimos. Elevadísimos. Totalmente, pero los grandes yoguis tienen grandes, sí, grandes poderes, pero si yo te dijera, mira, Claudio, yo puedo leer tu mente, no sabes, yo cuando medito salgo de mi cuerpo, ¿no? Entonces, automáticamente, a la persona que me está mirando, ya le genera una distancia. Una dualidad, dualidad. Exactamente. El gran maestro, ese es un pobre ignorante que han sido eso. Totalmente. Y le genera el pensamiento, claro, él lo puede hacer, porque no es un humano ordinario. Entonces, yo no lo puedo hacer. Y mi enseñanza más importante, o lo que puedo compartir desde mi lugar, el aporte es, si yo soy un humano, estoy en este mundo, envuelto en esta sociedad y en la materia, y puedo hacer este sadhana, y yo puedo recrear esa experiencia de la divinidad ahora mientras te estoy hablando. Perfecto. Cualquiera lo puede hacer mientras me está escuchando. Entonces, y ese es el corazón de esta enseñanza. O sea, vos podés, porque tenés todos los ingredientes para hacerlo, solo tenés que querer, y después tenés que accionar, solo no se va a hacer. Entonces, ahí tenemos esos tres. Se logra igual en esta vida. En esta vida sabemos que podemos lograr absolutamente. Totalmente. ¿Cómo le llamarían lo más cercano a la iluminación? O, gracias a esos tres estados de práctica, salirse de la ignorancia. ¿Cómo se llamaría llegar a qué? El shivamukta se salió de la ignorancia. Lo que pasa es que, como te decía antes, no es un estado absoluto. No existe aquel que esté en absoluto despierto, porque si no sería un trascendido. ¿No estaría en un cuerpo ya? No estaría en un cuerpo. Aún incluso los avatars, todos los seres que vienen a este mundo, tienen que adoptar una personalidad. Con lo que están sujetos también a los temporos espaciales, incluso a la finitud cronológica. Totalmente. Sin sufrimiento ni identificación con el cuerpo. Pero están sujetos a los climas. Totalmente. Externos, internos. Exactamente, o sea que es como si temporalmente hubieran renunciado a su divinidad para ser ahora humanos. Las mejores expresiones vivientes de la divinidad, por supuesto. Con compasión para que vos también veas que está en un cuerpo para indicarte a salirte del cuerpo. Entra de tu sueño para que te salgas de tus sueños y despiertes. Totalmente. Pero es humano. Perfecto. ¿Sí? Y el cuarto estado es el trascendido. Ayúden, señor, usted está perfecto. El cuarto es el trascendido. El cuarto es el trascendido, el sitda, el perfecto, ¿no? Pero lo que nosotros estudiamos en esta visión, el sitda que está en estado de sitda, ¿no? El sitda que dejó de ser sitda para volver como un avatar, ¿no? El sitda que está en estado de sitda no está acá. Ya no está en este plano. No está en este plano. ¿Dónde está? Ojo. Está en otro nivel de conciencia, en otra dimensión de esta misma realidad. No quiere decir que no esté entre nosotros. Solo que para percibir a un sitda hay que elevar nuestra conciencia muy cerca de ese nivel. ¿Está bien? Qué raro. Entonces, el sitda es supra-humano. Ya no es humano. Exacto. Quiere decir que ya se recibió de humano. Porque si estuviera pulsando humanidad, quiere decir que todavía no se recibió de humano. O por estas cosas cósmicas del universo tiene que venir a hacer algo para restablecer un equilibrio o lo que fuera. Pero en ese momento, en ese momento es humano. ¿Sí? Y con respeto a todas las corrientes y que plantean otras visiones, está muy bien. Pero acá tenemos que hacer énfasis en eso. Porque es lo que le va a recordar al que está viéndonos, al que está escuchando y al que después va a reflexionar sobre esto. Que él puede hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, de estos cuatro, los primeros tres son humanos. El cuarto se lo pone en esta categoría, en esta digamos, se clasifica como decir el a dónde vamos. Hacia allá vamos. Y hacia allá vamos todos. No hay alguien que no vaya ahí. Vida más, vida menos. Nuestro destino es la luz. Exactamente. La convención absoluta. Ahí sí. Ahí se podrá. Nuestro destino es lo absoluto. Es absoluto. Y como vos decías en un momento, se puede alcanzar en esta vida. Si te llegó la herramienta en esta existencia, podrías llegar. No es que sí o sí vas a llegar. Porque depende de que reorganices tus prioridades. ¿Por qué herramienta? ¿Es una herramienta? ¿Es una herramienta? Es una herramienta, ¿no? No, estaría mal que te dijera Claudio, esto es la herramienta. No, 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 claro, es uno de los maravillosos caminos. Es uno de los maravillosos. Si en ese camino te fundieras a un nivel consciente y decidieras dedicar tu vida, témporo, espacial, que puede ser corta, a la práctica continua de un Natha Yoga, podríamos en esta vida resolver todo el asunto. Totalmente. Necesitar más la rueda del nacimiento y la muerte búdica. Totalmente salirnos de la ignorancia. Totalmente. De la dualidad. Exacto. Qué maravilla. Sí. Gracias por ver el video.